Valle Dupal Vezco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado, de versos y canción Miro la senda de mis antepasados Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo le ruego al viento y a la noche Que me den fuerza para no quererte Y ahora el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy firmes, buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte Yo le ruego a ti Y ahí le mando A mi compadre Hernán Salas Y a su hermano Mamonito Y a chelo Si mis palabras conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida Las viejas huellas de mi vida cantarán El alma que será de la esperanza mía Por favor devuélveme la calma Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy lejos de aquí Con pasos muy firmes, buscando un camino Donde pueda detenerme al olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo, sembrar nuevas vidas Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé Yo sé Que no me encuentro Yo sé Camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo